Bienvenidos a esta charla, hoy voy a mostrarles algunas reflexiones teóricas y a presentarles algunos desarrollos que hemos llevado a cabo en el grupo de investigación Cognite y también con el grupo de sistemas cognitivos sobre el diseño de escenarios computacionales para apoyar la autonomía en el aprendizaje o lo que se conoce hoy en día como la autorregulación del mismo. En la diferente literatura se ha observado que a pesar de las expectativas generadas por los ambientes de aprendizaje basados en computador frente a los procesos de aprendizaje, los resultados de diferentes estudios muestran que no todos los estudiantes se benefician equitativamente del uso eficaz de estos escenarios y además no todos los estudiantes los tienen en el logro de aprendizaje esperado. A pesar de que estos escenarios de aprendizaje cuentan con información gráfica, textual, animaciones y se presenta información de diferentes formatos, pues se ha observado que los estudiantes no tienen los logros de aprendizaje esperados y no navegan o no consultan la información de la manera que se ha planeado generalmente. Algunas de las dificultades que se han encontrado en estas investigaciones es que el estudiante no sabe o no se coloca metas de aprendizaje, no sabe qué aprender, no hay unos objetivos claros cuando empieza a interactuar con estos escenarios computacionales, empieza más bien a navegar de manera un poco desorganizada, empieza a observar la información que allí se contiene, tampoco sabe identificar o seleccionar la estrategia más adecuada para iniciar el proceso de aprendizaje. generalmente, lo que se ha documentado es que a algunos estudiantes se les dificulta mucho aprender en estos escenarios. Otra dificultad detectada en este ámbito de investigación es que tampoco saben determinar cuánto tiempo piensan dedicar al aprendizaje de ciertos contenidos, no saben distribuir los tiempos, ya sea en la mañana, en la noche o planear determinados horarios de aprendizaje. Otro aspecto que se ha determinado también es que no son capaces de mantener su proceso de aprendizaje, no son conscientes de hacer metacognición, no reflexionan alrededor de los aprendizajes que están en pleno construcción de conocimiento, no saben entonces también si algo está funcionando mal, no saben qué hacer o qué cambiar para que el proceso de aprendizaje sea de manera más eficaz. En este ámbito de investigación se ha detectado que probablemente estos estudiantes tienen una baja capacidad autorreguladora en su proceso de aprendizaje, ya que se ha determinado que les cuesta dificultad regular su proceso de aprendizaje cuando interactúan con estos escenarios computacionales. Digamos que en ambientes tradicionales se tiene la tutoría del profesor, se tiene también el acompañamiento de los compañeros de clase, pero cuando se enfrenta de manera aislada a obtener o a llevar procesos de aprendizaje a través de estos escenarios, el estudiante no sabe qué hacer, no sabe cómo planear, no sabe cómo regular y monitorear su proceso de aprendizaje. Esta capacidad o esta baja capacidad autorregulación es lo que probablemente explica el bajo logro de aprendizaje, lo que probablemente explica los altos índices de exerción, como lo mencionaba el doctor Hedris en su conferencia, que en clases, en este tipo de escenarios puede llegar a un 65% en contenidos de tipo declarativo y en contenidos de tipo procedimental puede llegar a un 95%. Entonces el objetivo de esto es cómo ayudar a los estudiantes a mejorar su autonomía en el aprendizaje, cómo colaborarles a ellos diseñando qué tipo de herramientas para que puedan ser capaces de tener éxito en este tipo de escenarios computacionales cuando aprenden determinados contenidos científicos. ¿Qué es la autorregulación del aprendizaje? De acuerdo con Chun y Zimmerman, es el proceso a través del cual los estudiantes activan y mantienen cogniciones, conductas, afectos, sistemáticamente orientados hacia el logro de sus propias metas de aprendizaje. En esta definición tenemos en cuenta que una persona que activa y mantiene cogniciones es una persona capaz de aplicar estrategias de aprendizaje estructuradas y sería capaz de tener un conocimiento metacognitivo de lo que sabe, de las dificultades que tiene y cómo operaría mejor frente a situaciones de aprendizaje en escenarios computacionales. Una persona autorregulada, conductualmente, sabría crear ambientes de aprendizaje, sabría buscar en determinados momentos la ayuda del profesor o de compañeros para abordar el proceso de aprendizaje. La autorregulación no implica que el estudiante aprenda de manera aislada, sino implica que sepa utilizar de manera eficaz los recursos que tiene a su disposición para lograr una construcción de conocimiento mucho más óptima. En ese sentido, la autorregulación no implica estudiar de manera aislada, sino saber trabajar con los estudiantes, con sus compañeros, con sus padres y saber pedir o solicitar ayuda de manera adecuada en el momento que se requiera. Y la otra parte que se tiene en cuenta en la autorregulación de aprendizaje son los afectos o la parte motivacional. Una persona que está motivada hacia el aprendizaje, pues, cree sus capacidades para abordar este proceso, ya sea en ambientes naturales o computacionales, como el que es objeto de análisis el día de hoy. Una persona que está motivada hacia el aprendizaje, pues, confía en sus capacidades, posee altas capacidades de autoeficacia, se orienta intrínsecamente y tiene altas creencias sobre lo que es capaz de hacer y aprender en estos escenarios. La autorregulación del aprendizaje, básicamente, tiene tres fases de acuerdo con Zimmerman. Tiene una fase de previsión, la cual está constituida, básicamente, por dos tareas, que es, en primer lugar, la fijación de metas de aprendizaje. Cuando los estudiantes se enfrentan a este tipo de escenarios, lo primero que se debe tener en cuenta es que se fijan en objetivos de aprendizaje claros. En términos de lo que quiere aprender, en términos del nivel de profundidad que quiere lograr el estudiante cuando aprende en estos escenarios, y en términos de optimizar o mejorar sus capacidades, ya sean metodológicas o investigativas, o cualquiera que estén, digamos así, diseñadas en el ambiente computacional. Después de fijarse una meta de aprendizaje, pues, lo más, lo que sigue el siguiente proceso sería la planificación de actividades. De acuerdo con la meta de aprendizaje, entonces, lo que se debe tener en cuenta es qué recursos deben tener, los tiempos que planea dedicarle al aprendizaje y al estudio, y en este sentido, entonces, empezar la segunda fase, que sería la fase de ejecución. La fase de ejecución, después de que se tiene planeado qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere lograr, hasta dónde se quiere llegar, tiene básicamente dos subprocesos, que es el subproceso de monitoreo y el de control. El de monitoreo simplemente es empezar a observar si lo que planeó, si las estrategias que empleó o que decide utilizar para el aprendizaje, están funcionando de la manera más acertada o no. Si los tiempos que planteó para estudiar son los más adecuados o no. Y si esto está funcionando de manera acertada, pues, continuar con la planificación de actividades. Y si hay algún tipo de error, pues, simplemente ejercer acciones de control. ¿Cuáles son esas acciones de control? Dedicarle más tiempo al estudio, cambiar de horario de estudio, cambiar de estrategia de aprendizaje. Si lo estaba haciendo de manera aislada, de pronto, tratar de estudiar por un compañero de clase. O cambiar algún elemento que esté interfiriendo en su proceso de aprendizaje con estos escenarios. Hay una tercera fase, y última, que es la fase de reflexión. Esta fase de reflexión, básicamente, consta de dos subprocesos. El proceso de autoavaluación y el proceso de autorreacción en términos de bandura. Después de que se acaba este proceso, en un episodio de aprendizaje, es decir, la fase de previsión y la fase de ejecución, ¿qué se espera? Que se haga una evaluación de todo lo que pasó en el aprendizaje de alguna unidad de aprendizaje. En esta autoavaluación, entonces, el sujeto evaluaría cómo lo hizo, las metas de aprendizaje que se fijó, la planeación que llevó a cabo, cómo fue el proceso de aprendizaje, y estas autoavaluaciones le servirían acá nuevamente para emprender otra unidad de aprendizaje, en el ambiente computacional. Y las autorreacciones es, aquello que no le funcionó acá tan bien, de pronto que planeó y que no le funcionó de la manera más adecuada, implementarlas en el nuevo proceso de aprendizaje. Estas fases de aprendizaje autorregulado, según Zimmerman, son cíclicas, y se van retroalimentando y se van, digamos así, actualizando en la medida que se van desarrollando las actividades de aprendizaje. Bueno, ¿cómo se logra que el estudiante, digamos así, lleve a cabo estos procesos cuando emprende un episodio de aprendizaje en estos ambientes de aprendizaje computacional? Una forma de apoyar a estos estudiantes es mediante el diseño de andamiajes computacionales. El término andamiaje fue acuñado por Brunner en el 78, a partir de los planteamientos de Vibusky sobre la zona de desarrollo próximo. El andamiaje simplemente es un apoyo que da un agente natural, en este caso el profesor, a un estudiante, y ese apoyo que hace el profesor al estudiante es para que tenga éxito en el desarrollo de una tarea de aprendizaje. Este apoyo se hace porque, de lo contrario, si el estudiante desarrolla la tarea de aprendizaje, lo más probable es que fracase en el intento. Entonces, este apoyo se lleva a partir de la interacción entre el profesor y el estudiante. En el andamiaje, entonces, el profesor, a partir de un diagnóstico que hace el estudiante y las respuestas que tenga de él, entonces, le sugiere un tipo de estrategia o le sugiere algún tipo de actividad esta para que pueda lograr desarrollar esa tarea de manera exitosa. En el andamiaje hay elementos claves que son importantes de tener en cuenta. Por un lado, en el tiempo, el apoyo que brinda el profesor se tiene que desvanecer. Entonces, en un tiempo uno, tenemos que el apoyo acá al profesor es grande, y en un tiempo dos, el apoyo dismoge significativamente. Simultáneamente, en este andamiaje, la transferencia de la responsabilidad del aprendizaje, en el tiempo uno, la responsabilidad del estudiante es menor, pero se espera que en el tiempo dos, cuando se desvanezca ese apoyo, la responsabilidad del estudiante por su proceso de aprendizaje sea mayor. En este proceso, el profesor va observando los avances del estudiante, va observando qué tanto se está apropiando esos conocimientos o las habilidades que se quieren desarrollar, y de acuerdo con las respuestas del estudiante, se va ajustando el tipo de andamiaje, hasta que, nuevamente repito, este apoyo sea mínimo, y la responsabilidad del estudiante sea máxima. Pues bien, estos planteamientos los han tomado los investigadores que trabajan las tecnologías de la información aplicada a la educación, y han tratado de que esto se transfiera a los escenarios computacionales. Entonces, en este orden de ideas, ya el apoyo no lo da un agente natural, sino lo daría un agente computacional. Y ya esto sería, entonces, acá, un ambiente de aprendizaje de tipo computacional. Entonces, tendríamos el ambiente computacional, y el apoyo sería un agente de software que trataría de dar ese apoyo al estudiante cuando empieza, digamos así, a navegar o interactuar con un ambiente computacional de aprendizaje. Entonces, el objetivo acá, realmente, de estos andamiajes computacionales es bien difícil, porque trataría de simular lo que hay a un profesor en un escenario de aprendizaje natural. Es tratar de hacer un diagnóstico del estudiante y, a partir de ese diagnóstico, darle el apoyo necesario, darle un andamiaje. Y que en el tiempo que el agente computacional vaya monitoreando el desarrollo o el proceso del estudiante para que se den estos elementos, o sea, que se desvanezca el apoyo y que el estudiante tome la responsabilidad total sobre su proceso de aprendizaje. Esto es bien difícil de lograr, ¿no? A pesar de los avances tecnológicos que hay en el desarrollo de software, lograr que esto se dé a plenitud como sean los enunciaciones naturales es realmente una tarea difícil para los investigadores en este campo de trabajo. Y, realmente, la dificultad radica básicamente acá en la interacción entre el agente computacional y el estudiante. Porque es realmente difícil, digamos así, que un software monitoree los avances del estudiante y, en ese monitoreo, identifique cuáles son las falencias o cuáles son las dificultades y, en esa medida, darle el apoyo requerido. Es realmente la dificultad. Y, adicional a eso, no solamente lo que os acabo de decir es ¿en qué momento se empieza a desvanecer ese andamiaje? Para llevar a cabo, entonces, esta tarea ardua, difícil, que no se ha logrado en su totalidad y se sigue investigando, se han diseñado o se han propuesto diferentes tipos de andamiajes. Por ejemplo, Halwin y Wayne en el 2001 proponen el uso de andamiajes implícitos y explícitos para desarrollar la autonomía en el aprendizaje. Él plantea que el modelo que nosotros acabamos de explicar sobre las fases de la autorregulación se puede explicar al estudiante de manera explícita, diciéndole que él está participando en un programa computacional que tiene como objetivo desarrollar la capacidad autorregulada del estudiante. Uno podría, en términos similares que planteó Simerman, decir, bueno, para aprender este contenido vamos a plantearnos una meta de aprendizaje. Le sugiere entonces en algunas metas de aprendizaje de acuerdo al contenido. También le puede sugerir de manera explícita la planeación de diferentes actividades de acuerdo con la temática de estudio. Le puede entonces sugerir tiempos de estudio, actividades a desarrollar, si lo quiere hacer de manera aislada o acompañada, en fin, le ayuda a planear eso de manera explícita. Es lo que plantea Wayne y Halwin, que es una estrategia para resolver esta capacidad de autorregulada de los estudiantes. Y no dejarlo solo frente a unos contenidos donde el estudiante no sabe qué hacer, cómo navegar, qué estudiar primero, qué estudiar después, reflexionar sobre lo que se está haciendo, si lo está haciendo de manera adecuada o no. Sino ir acompañándolo a través de estas sugerencias. Entonces, Wayne y Wayne proponen también unas andamías de tipo implícitos. Uno de manera implícita puede sugerirle a los estudiantes que se plantea algunas metas sin decirle que está participando o que el software tiene que implementar entre su estructura una andamiaje de tipo autorregulador que le permitiría entonces mejorar estas capacidades para desempeñarse de manera satisfactoria cuando aprenden estos escenarios. O sea, lo puede hacer de manera explícita y si no, el estudiante de manera formal qué debe hacer en cada proceso o lo puede hacer de manera implícita. Que le vayan saliendo mensajes de qué debería hacer en cada una de esas situaciones sin decirle que está participando en un programa de autorregulación. Otra propuesta también de andamiajes computacionales es la de Acevedo Mons, Green, Winters y Cromley en el 2008 que les proponen andamiajes adaptativos y andamiajes fijos. En estas investigaciones Acevedo lo que hace es ubicar a un docente a un experto en los dominios del conocimiento y con ayuda en el ambiente computacional ir navegando con el estudiante de manera simultánea e ir diciéndole qué elementos son los más importantes a tener en cuenta y activar conocimientos previos de los estudiantes. En esta medida entonces el profesor experto que estaría ahí presente en el aula de clase con ayuda del ambiente computacional le ayudaría al estudiante entonces a regular su proceso de aprendizaje. El profesor entonces activaría conocimientos previos daría sugerencias de estrategias de aprendizaje daría sugerencias de monitoreo sugerencias de control y el estudiante en esta medida entonces digamos que estaría en capacidad de abordar el proceso de aprendizaje de manera autónoma en una situación digamos en una segunda situación en independencia del experto entonces a él le llama esto andamiajes adaptativos porque el experto daría el apoyo en la medida de las necesidades de los estudiantes cuando están interactuando con estos escenarios. también proponen los andamiajes fijos los andamiajes fijos es tener el mismo escenario computacional y darle al sujeto o a los estudiantes algunas orientaciones para abordar el proceso de aprendizaje entonces en este sentido le diría tengan en cuenta las temáticas haga un cuadro sinótico resalte aquellas palabras importantes y le daré algunas indicaciones que le podría facilitar el aprendizaje de esos contenidos Acevedo plantea en este tipo de andamiajes que sería interesante los adaptativos los andamiajes adaptativos y en esta medida sería importantísimo aplicar técnicas de inteligencia artificial para que este apoyo no lo dé un experto un agente natural sino sea el mismo ambiente computacional el que puede diagnosticar y en esa medida dar el apoyo necesario al estudiante para que interactúe y aprenda en ese escenario computacional ya plantea la dificultad un poco del desvanecimiento y del diagnóstico que se haga el software para poder darle las responsabilidades de su aprendizaje de manera total en esta misma línea de investigación Molenar y Rodan en el 2008 plantean que los andamiajes pueden ser dinámicos y estáticos dinámicos en la medida en que los agentes computacionales ya son los que suministran el andamiaje ya en este caso Molenar plantea o ya desarrolla andamiajes donde con ciertas técnicas de programación ya el software es capaz de hacer un pequeño diagnóstico al estudiante es capaz de monitorear aquellas páginas que no ha consultado es capaz de mirar si los ejercicios que se han planteado o actuaciones están yendo a cabo y en base en esa información entonces le da algunas sugerencias al estudiante para que emprenda su proceso de aprendizaje en este tipo de andamiajes dinámicos entonces ya se tiene digamos que ya tienen implementado ciertas rutinas que le permiten al andamiaje desvanecerse en el tiempo ya el apoyo no es fijo no es constante durante todo el proceso de aprendizaje sino que en este tipo de andamiajes ya el estudiante inclusive le dan la posibilidad al estudiante de intensificar o de limitar la presencia de sugerencias de aprendizaje o la sugerencia de algunos tipos de estrategias que puedan ser utilizados para el aprendizaje frente a los andamiajes de tipo estático que de manera análoga lo que plantea Acevedo serían recomendaciones o sugerencias de cómo abordar el proceso de aprendizaje en este tipo de escenarios estos andamiajes estáticos siempre están presentes durante todo el tiempo de integración con el ambiente computacional mientras que los andamiajes dinámicos si tienen la capacidad de ir desvaneciéndose en el tiempo en esta línea de investigación todavía hay un reto grande porque no se sabe en qué medida ese desvanecimiento apoya o no la transferencia de la responsabilidad del estudiante nuevamente repito las rutinas y los programas que se llenan en estos escenarios no son tan potentes como si se tuviera un profesor en un ambiente natural se trata de ser en alguna medida de simular lo que haría el profesor en ese tipo de situaciones al respecto se han llevado varios trabajos de investigación si en estos escenarios es bueno quitar el andamiaje de manera permanente o ir disminuyéndolo en el tiempo los resultados han sido contradictorios en algunas investigaciones dice que los andamiajes dinámicos en este tipo de andamiajes los estudiantes tienen mejores logros de aprendizaje que los andamiajes estáticos hay otras investigaciones que dicen todo lo contrario que en un andamiaje de tipo estático los estudiantes tienen el mejor logro de aprendizaje que cuando se desvanece el andamiaje parece decir que el andamiaje es un reforzador que siempre le está diciendo al estudiante qué hacer en qué momento hacerlo para optimizar su proceso de aprendizaje y hay investigaciones que dicen que no hay diferencias significativas en el logro de aprendizaje cuando los sujetos estudian apoyados con andamiajes de tipo dinámico o de tipo estático simplemente hay que seguir investigando y profundizando en este tipo de investigaciones otros autores como Gil y Hannah en el 2001 proponen otros tipos de andamiajes computacionales los cuales los proponen como andamiajes de tipo conceptual andamiajes de tipo procedimental andamiajes estratégicos y andamiajes metacognitivos Gil y Hannah proponen como andamiajes conceptuales aquellos ambientes computacionales donde se le recuerda al estudiante se le hace mucho día se le conecta un poco los momentos previos con la nueva información que se tiene en este escenario computacional y donde se le recalca siempre al estudiante entonces la construcción de conocimiento los conceptos este andamiaje entonces se lo llama de tipo conceptual los procedimentales es cuando le dicen al estudiante es como operar el ambiente computacional dejando algunos procedimientos de si tiene herramientas cuando las debe utilizar como las debe utilizar como debe ser la navegación y como debe ser el proceso de aprendizaje cuando interactúa con ese tipo de ambientes entonces se le llama su andamiaje procedimental los andamiajes estratégicos son aquellos en los cuales se le propone al estudiante diferentes formas de resolver un problema para que el estudiante tome la decisión de seleccionar la manera más óptima de resolver los problemas que se le plantean ahí y los andamiajes metacognitivos son aquellos que están orientados a gestionar el conocimiento un poco hablando en términos de de la metacognición de acuerdo con los planteamientos pues de Flabel y de Nelson y Nánez estos andamiajes tienen entonces activadores metacognitivos son preguntas que se harán al estudiante sobre su proceso de aprendizaje entonces hay preguntas de qué tal le está aprendiendo si está entendiendo los contenidos si le parece que ya está preparado para una evaluación de tal manera que estimule al estudiante a reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje y en esa medida entonces revise cheque y mire si su estado de conocimiento es el ideal o es el que planeó digamos un poco en la etapa inicial que sería el planteamiento de las metas de aprendizaje este tipo de andamiajes han sido probados en dominios de conocimiento como la química la ciencia y la matemática digamos porque la solución de problemas ahí son problemas de tipo fuertemente estructurado en donde las posibilidades de respuesta es única entonces en este tipo de dominios de conocimiento estos andamiajes han sido probados ellos también tienen la dificultad o plantean que en dominios de conocimiento un poco más humanísticos en sociales en psicología probablemente sean más difíciles de controlar porque no hay una sola respuesta sino pueden haber múltiples respuestas ante la solución de un problema Hill y Hannafin plantean que estos andamiajes se pueden combinar o sea el ambiente computacional puede estar interesado no solamente en que el estudiante desarrolle habilidades metacognitivas sino que también construya conocimiento de manera entonces podemos combinar una andamiaje de tipo conceptual y una andamiaje de tipo metacognitivo o sea no hay un solo tipo de andamiaje entonces el apoyo que se pueden brindar a los estudiantes cuando abordan ciertos medios de conocimiento con este tipo de andamiajes ha traído resultados importantes se han visto cambios en el logro de aprendizaje de los estudiantes y también se espera que con estos andamiajes digamos un poco la deserción disimulada significativamente como dije inicialmente los estudiantes cuando se enfrentan a este tipo de escenarios no saben regular su aprendizaje y probablemente una explicación es las bajas capas de autorregulación bueno ¿cómo se muestran estos andamiajes en los ambientes computacionales? hay diversas maneras de presentarlos una de ellas de pronto ustedes los han visto son los avatars sale un personaje que va orientando al estudiante durante el proceso de aprendizaje y le va indicando qué hacer cómo hacerlo y lo va llevando para que de esta manera el estudiante tenga éxito en el desarrollo de la tarea entonces acá por ejemplo Molinar Van Bostel y Sleger en el 2010 plantean este avatar y lo hacen para un aprendizaje en el dominio de las matemáticas nosotros acá en proyectos hemos también hecho avatar para enseñar a los estudiantes hicimos un ambiente computacional para enseñar a estudiantes de primaria a sumar y restar números fraccionales entonces también se diseñó un avatar que acompaña al estudiante durante todo el proceso y le va explicando cómo llevar a cabo el proceso de aprendizaje le va explicando que se coloque una meta le ayuda a hacer una planeación de actividades le coloca ciertas autoavlaciones para que el estudiante reflexione alrededor de ellas y lo va llevando y le va sugiriendo que repase ciertos contenidos o ciertos conceptos que de pronto en la evaluación molestan muy bien estos andamiajes son fijos no se han desvanecido también los andamiajes se pueden ver a través de ventanas emergentes entonces en los software que ustedes inclusive de pronto están desarrollando algunos salen ventanas emergentes ya no hay un personaje que acompañe al estudiante sino son ventanas que le van saliendo a la persona para que planee actividades para que monitoree para que se dé resúmenes y en fin todos estos elementos lo que ayudan es simplemente a que el estudiante regule su proceso de aprendizaje entonces tenemos diferentes posibilidades y estas ventanas pues salen en ciertos momentos indicados de acuerdo al proceso de aprendizaje que se está llevando a cabo para el diseño de estos elementos computacionales planteo acá tres dimensiones uno la interacción que se da entre el estudiante y el ambiente computacional la interacción puede ser entonces de tipo estático o dinámico de acuerdo con Molenar la fuente el andamaje puede estar entonces dado por el profesor con ello el profesor así como lo plantea Acevedo con los andamajes adaptativos también puede participar los pares también que puede ser en un ambiente de tipo así tradicional o sea con ayuda de ambientes computacionales en un aula de clase o también puede ser completamente dado de manera aislada o sea en ambientes por ejemplo e-learning esta fuente también puede ser combinada si se trata de ambientes bi-learning plan de learning donde hay encuentros presenciales y donde hay tareas de manera independiente entonces digamos que la fuente en los ambientes bi-learning se pueden combinar estos tres tipos o sea puede participar el profesor los pares y también los trabajos de manera independiente se pueden apoyar con un andamaje computacional y la intencional de la andamiaje de acuerdo con Hill y Hannafin entonces puede ser andamiaje de tipo procedimental conceptualmente cognitivo o estratégico entonces en el diseño de andamiajes uno puede tener en cuenta estos elementos digamos así a la hora de empezar estos diseños y a la hora de empezar a implementarlos dentro de la estructura computacional de la mente que está ya en el mercado en esta lógica de pensamiento entonces podemos decir que acá por ejemplo yo grafiqué acá tenemos un andamiaje para un ambiente digamos así Hiller donde el andamiaje es de tipo computacional es de tipo metacognitivo y en este caso estaríamos en el primer nivel entonces sería un andamiaje de tipo estático esto nos permite entonces tener ciertos elementos a la hora de diseñar andamiajes computacionales también en esta misma lógica podemos tener entonces un andamiaje si es un ambiente B-Learning podemos entonces acá también tener el andamiaje de tipo metacognitivo donde participa el profesor y donde el ambiente es dinámico o sea se puede desvanecer en el tiempo y pueden salir cualquier otro tipo de combinaciones como vimos acá entonces tenemos un andamiaje nuevamente que combina elementos de tipo estratégico y elementos de tipo metacognitivo y estaremos acá que el andamiaje de suministrado la fuente es completamente de tipo computacional que estaremos de pronto en ambientes B-Learning y en fin pueden salir las combinaciones que uno desee estos elementos digamos que son importantes de tener en cuenta a la hora de diseñar andamiajes computacionales ya que nos pueden ubicar acá en el espacio de cuáles serían las mejores posibilidades así de la gente o de los investigadores que estén en este tipo o en este campo de investigación en lo que se ha llevado en lo que se ha desarrollado en este tipo de andamiajes hay muchos retos realmente por cumplir primero que todo es el diagnóstico resulta que estos andamiajes son dados a todos los estudiantes en igualdad de condiciones o sea independiente de los conocimientos previos independiente de si tienen altas o bajas capacidades autorreguladoras independiente de otro tipo de variables psicológicas o sea no hay un diagnóstico previo que el software pueda hacer del sujeto y en esa medida darle un tipo de apoyo diferencial en la actualidad se están haciendo diferentes test que pueden ayudar a eso entonces hacen previamente al interagio con el software se hacen test de estilo cognitivo test de estilos de aprendizaje test de autorregulación con el objetivo entonces de poder tener información de sujetos y en esa medida poderle darles o darle algunas indicaciones de navegación o de presentación de la información probablemente es un reto hacer ese tipo de diagnóstico o sea el andamiaje es para todos el mismo se parte de que la población es homogénea diciendo y pues eso es completamente falso siempre tenemos una población heterogénea entonces un reto es poder diseñar herramientas que pueden hacer ese diagnóstico de manera eficaz y óptima y en esa medida entonces darle el apoyo que requiere el estudiante de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje otro de los retos grandísimos que se tiene en este campo de investigación es el desvanecimiento o sea no se ha logrado determinar con exactitud cuáles son las estrategias más eficaces para ir desvaneciendo el andamiaje porque el software a pesar de que puede estar monitoreando ciertos aspectos de la navegación del estudiante a pesar de que pueden colocarse ciertas autoavulaciones para mirar su estado de conocimiento todavía no se estaría en capacidad de tomar decisiones sobre en qué momento se debe quitar ese apoyo o no cómo se le puede ir haciendo ese desvanecimiento hasta dejarle totalmente la responsabilidad al estudiante entonces por eso un poco los dilemas es decir quitar el andamiaje dejárselo fijo o dejárselo de manera dinámica de acuerdo con los planteamientos de los andamiajes este se tiene que desvanecer en el tiempo de tal manera que hay que darle la transferencia total de la responsabilidad de la aprendizaje del estudiante este desvanecimiento es objeto de investigación es objeto de análisis y se plantea que para desarrollar estos tipos de andamiajes sería bueno implementar técnicas de inteligencia artificial esto está en proceso de desarrollo vemos que no se está no hay software todavía que tengan estas técnicas implementadas dentro de los dentro de las estructuras de los ambientes computacionales otros elementos a tener en cuenta en este tipo de andamiajes es lo que se llama o lo que se ha nominado la corregulación del aprendizaje tampoco se sabe si el andamiaje cómo opera cuando estudian pares en un ambiente computacional o cuando pares desarrollan tareas a través de ambientes ciler no se puede saber cómo es el apoyo cómo se le daría si es equivalente a darle un apoyo de manera individual o si ese apoyo cambiaría si están trabajando dos o más sujetos en un escenario computacional esto es objeto de investigación y esto es un término que se está desarrollando a partir más o menos del 2006 una manera de fomentar la autonomía en el aprendizaje es a través de la corregulación es decir cuando dos compañeros aprenden de manera simultánea estos escenarios parece ser que el compartir estrategias de aprendizaje el compartir conocimientos previos no solamente es más efectivo estos escenarios de aprendizaje de tipo corregulador que cuando el profesor da orientaciones parece que el estudiante le pone más cuidado a su compañero de estudio que cuando el profesor le da alguna sugerencia por eso se ha convertido en un objeto de análisis y en una posibilidad de fomentar la capacidad de autoridad de los estudiantes otro elemento otro de los retos que se tienen en este en este campo de investigación son las diferencias individuales se ha estudiado que variables de tipo psicológico como el estilo cognitivo como el estilo de aprendizaje también intervienen en un aprendizaje óptimo no solamente la capacidad autorreguladora sino que estas otras nociones pueden estar articuladas y pueden también explicar en cierta medida un poco el logro de aprendizaje obtenido por algunos estudiantes o el bajo logro que obtienen otros estudiantes y también digamos un poco los índices de deserción se sabe que los estudiantes independientes de campo por ejemplo tienen más éxito cuando interactúan en estos escenarios computacionales que los estudiantes encierren al medio estos escenarios tienen una estructura de tipo hipermedial es decir los estudiantes pueden navegar por donde quieran no hay limitantes en su navegación no es una navegación de tipo lineal las características estilísticas por ejemplo de los independientes de campo hacen que enfrenten con mayores posibilidades de éxito el aprendizaje en estos escenarios esto puede estar relacionado con la capacidad autorregulada del estudiante los trabajos que nosotros hemos llevado a cabo tenemos algunas hipótesis que probablemente los estudiantes con estilo independiente de campo probablemente también sean estudiantes altamente autorregulados y viceversa los estudiantes sensibles al medio también probablemente tengan bajas capacidades de autorregulación y esto es lo que hace que probablemente los logros de aprendizaje no sean los esperados y probablemente la deserción sea mayor en este tipo de sujetos que en otros bueno ¿qué proyectos se están llevando a cabo? nosotros estamos llevando a cabo proyectos que están financiados por Conciencias y el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagra Nacional en este momento nosotros estamos desarrollando junto con el grupo de estilos cognitivos un proyecto que se llama autorregulación en ambientes huertos estamos diseñando un andame de tipo adaptativo que responde un poco a las diferencias ciendidas de los estudiantes en esta medida entonces no solamente se da apoyo al estudiante en términos autorreguladores sino también se le da sugerencias de estrategias de aprendizaje tenemos también proyectos financiados por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagra Nacional en donde se están diseñando andamiajes para apoyar a los estudiantes en el aprendizaje de ciertos conceptos básicos de matemáticas el grupo cognitivo está llevando también otra investigación en donde se está trabajando con estudiantes de primer semestre nosotros en tecnología tenemos altos índices de repitencia en las asignaturas de matemáticas y física se están diciendo andamiajes que apoyen al estudiante a sus estudiantes para que puedan abordar de manera más eficiente estas asignaturas y así bajar el nivel de repitencia tenemos tesis de maestría donde se han desarrollado andamiajes no solamente para apoyar aspectos puntuales de autorización sino también elementos motivacionales hemos diseñado andamiajes que apoyan la autoeficacia de los estudiantes entonces son andamiajes que han dado buenos resultados en términos de logro de aprendizaje y como elementos que pueden favorecer el desarrollo de estas de estas capacidades y también tenemos tesis de doctorado que están llevando a cabo en este momento entonces tenemos estudiantes de doctorado que están llevando están diciendo andamiajes de tipo metacognitivo andamiajes de tipo motivacional o sea también que tienen en cuenta favorecer la autoeficacia del estudiante y la metacognición ya que son variables psicológicas que han estado asociadas con el logro de aprendizaje entonces ellos han mostrado que los estudiantes que tienen o que creen sus capacidades o que son más autoeficaces tienen mejor logro de aprendizaje y lo mismo respecto a la metacognición entonces estamos haciendo andamiajes en esta lógica que les presenté de tipo dinámico para favorecer digamos así no solamente la autonomía de aprendizaje sino el logro de aprendizaje de estos estudiantes bueno estos trabajos algunos han sido documentados y han sido publicados en revistas indechadas y también en libros y digamos que esto es lo que está llevándose a cabo a partir de los trabajos que yo trabajo en el grupo de investigación cognitiva y en el grupo de estilos cognitivos donde trabajamos con la profesora Angela Camargo y el profesor Chris Ángeles bueno básicamente es eso lo que les quería comentar de lo que estamos trabajando en esta línea de investigación en el doctor muchas gracias